Se cuenta que no solamente con Eliyahu Anabí hablaba y se comunicaba Rabí Yoshua Benleidi entre los personajes que no son estrictamente de este mundo. Y aunque era un amigo de él que murió después que él, Rabío Hanán, el que no solo se comunicaba sino que tenía por amigo nada menos que a Hamabet, al ángel de la muerte, Rabí Yoshua Benleidi y amigo que se visitaban y conversaban acerca de las cosas y demás. Además, el ángel de la muerte cuando no estaba ocupado en llevarse a nadie venía y conversaba con Rabío Hanán y no al nivel de amistad que tenía con Rabío Hanán, que eran eventualmente los mejores amigos, pero el ángel de la muerte tenía trato también con Rabí Yoshua Benleidi y no era el único ángel que tenía trato con Rabí Yoshua Benleidi. De modo que un día del tribunal de lo alto le dijeron al ángel de la muerte, ve y dile a Rabí Yoshua Benleidi que es tiempo de venirse para acá, que se terminó allí su aventura, pero dile que antes de despedirse de la vida del mundo ese, puede hacerte un pedido y cúmpleselo. Viene el ángel de la muerte y dice, salón Rabí Yoshua, tenemos que prepararnos, ya está, finito, se terminó esta historia, pero puedes pedir algo. Rabí Yoshua Benleidi dice, bueno, hagamos una cosa, no quiero irme así de repente, antes de irme de acá, antes de que me mates, quiero que me lleves a conocer cuál va a ser mi lugar en el Gan Eden. En el Jardín del Edén. O sea, así vivo como estoy, llévame a ver mi lugar en el Gan Eden, para que pueda prepararme, a ver al lado de quién me toca, qué clase de sillón, en qué orientación estoy. El ángel de la muerte, somos amigos. Le dice que sí, todo esto está en la Guemará. Que está en la Guemará no quiere decir verdad histórica en el modo en que nosotros entendemos, o que nos enseñaron a entender la verdad histórica, sino que tiene que ver con vidas de las almas. Y en ese sentido sí puede ser considerado verdad histórica, porque si vamos lo suficientemente profundo a la postre, todos podemos, lo vamos a llamar distinto, porque vivimos ahora y no hace mil setecientos años, y hablamos de idiomas que hablamos y demás. Pero todos podemos experimentar cosas así. O no exactamente así. Pero ese tipo de lectura, ese tipo de mundos que se entremezclan. ¿Quién soy, el de este o el de aquel? El caso es que el ángel de la muerte tenía instrucciones de hacer, de cumplir el pedido que le haga nuestro querido amigo Rabi Oshua. Y entonces lo lleva. Rabi Oshua se monta sobre el ángel de la muerte y de repente se da cuenta y le dice, no, 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 espera un segundo. Tú tienes ahí tu cuchillo con el que matas a la gente que te lleva. No, dámelo. Me da mucho miedo que vayas con ese cuchillo y que yo voy muy contento a ver mi lugar en el Gan Eden y tú aprovechas y me matas. No, dame ese cuchillo. El ángel de la muerte que sí, que no, que no, que sí, al final es Rabi Oshua Benleide. El ángel de la muerte le entrega su cuchillo y Rabi Oshua Benleide se lo guarda en custodia. Y entonces van, imaginémonos por dónde. Porque está un ángel llevando a un hombre con cuerpo a conocer su lugar en el Gan Eden. Y todo esto es muy, pero muy, pero muy maravilloso. Porque nos da un entorno conceptual en que podemos mezclar esas realidades como están mezcladas en realidad. Como estamentos que son nuestra conciencia. Y entonces llega enfrente a un muro. Un muro que es más alto que Rabi Oshua Benleide. Y el ángel de la muerte le dice, del otro lado de ese muro está el Gan Eden y ahí apenas se pasa, es tu lugar. Le dice, no, 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 yo quiero verlo, le dice Rabi Oshua Benleide. Entonces cuenta la Gemara que discuten acerca de cómo va a ser para verlo y al final Rabi Oshua Benleide convence al ángel de la muerte de que se hinque en cuatro patas para que él pueda treparse sobre la espalda del ángel de la muerte y ver por arriba del muro su lugar en el Gan Eden. Y efectivamente el ángel de la muerte se pone en cuatro patas, Rabi Oshua Benleide, se trepa sobre él, se agarra de arriba del todo del muro y como decían los libros que leíamos de niños, ni corto ni perezoso, pega un salto y cae del otro lado. Con cuerpo y todo. El ángel de la muerte atina a pegar un salto, se da cuenta y lo toma del extremo de su saco, de su glimá, no me acuerdo cómo se dice, de su túnica, de su túnica como de mago, su túnica de sabio. Lo toma del extremo de su túnica y le dice, ven aquí de vuelta, tú no puedes entrar con cuerpo ahí. Rabi Oshua Benleide, desde adentro del Gan Eden, con cuerpo y todo, le dice al ángel de la muerte, juro solemnemente que jamás voy a volver a salir de aquí. El ángel de la muerte no sabe qué hacer, su algoritmo no está preparado para esto. De modo que va y le consulta al gran jefe. Y el gran jefe, Akadosh Barujo, le dice así. Mira, Rabi Oshua acaba de hacer un juramento. Hagamos lo siguiente. Fíjate, si a lo largo de toda su vida, alguna vez hizo un juramento, una promesa, o asumió un compromiso y no lo cumplió, o se desdijo después, se puede decir ahora también, llévatelo, lo expulsamos de aquí. Y después vemos cómo seguimos. Pero si nunca en su vida faltó a su palabra, el Tribunal Supremo no lo va a hacer faltar a su palabra ahora. Y por supuesto el ángel de la muerte revisó los archivos y descubrió que jamás en su vida Rabi Oshua Ben Leiby había faltado a su palabra. Él se fue y le dijo, tú ganas, pero devuélveme mi cuchillo. Y Rabi Oshua Ben Leiby le dice, no, no te devuelvo nada a tu cuchillo. Rabi Oshua Ben Leiby estaba intentando forzar la geula. Estaba intentando forzar que se termine la mortandad en el mundo y que la gente toda perciba la fuerza del milagro y que entonces la geula se produzca sí o sí de repente. ¿Y cómo hizo lo que hizo? Yo tengo una respuesta, tengo un principio de respuesta, que es mío. Pero me parece que es fundamental. Nosotros hablamos siempre de hacer regir las leyes de los cielos sobre la tierra. Es lo que hace Rabi Oshua Ben Leiby cuando va a abrazar a esos que otros grandes sabios ni siquiera se ponen en el camino del viento que pasó cerca de ellos. Y él va y los abraza y les da de comer y les enseña Torah y está sano. Y eso es magnífico. Él está desde las leyes de los cielos desafiando las leyes de la tierra. Está espiritualizando, convirtiendo en celestial su vida terrena. Si él convierte en celestial su vida terrena, bien puede tratar como sustancia espiritual a su propio cuerpo. Bien puede llevarse y convertir en sustancia espiritual su sustancia física. Y por eso es que puede pegar un salto por arriba del muro. Imagínense, el dibujo es maravilloso. Pegar un salto por arriba del muro parado a las ancas sobre la espalda de un ángel. Para entrar en una realidad que es toda ella espiritual y él con cuerpo y todo. Y cuando entra allí, después de entregarle, ah no, perdón, y le dice que no le quiere dar el cuchillo a nada. Pero entonces suena una voz. En hebreo se dice una bat kol. Cuando suena una voz que es el creador mismo hablando, se dice que es una bat kol, una hija de voz. Porque no es concebible que nosotros escuchemos la voz del creador como si fuera. Es una hija de la voz del creador. Un derivado de la voz del creador que le dijo, Yoshua, dale su cuchillo porque las criaturas, la gente, necesitan de ese cuchillo. Tiene que seguir habiendo muerte en el mundo. El mundo no está preparado todavía para que no. Encel le devolvió el cuchillo. Y en el momento de darse vuelta se encontró cara a cara con Rabi Shimon Bariohai. Que ya estaba en el Ganeben hace mucho tiempo. Y ahí la camarada dice algo muy loco. Y muy interesante porque se sigue mezclando lo espiritual con lo material. Y tenemos que entender de qué manera todo se representa con todo. Es una realidad líquida. Es una realidad fluida entre lo entendible espiritualmente y lo entendible físicamente. Porque dice el Agmará ahí, y de vuelta el que lo quiera buscar está en Sanedrín 98, de la Agmará, página A. Dice el Agmará que lo vio Rabi Shimon Bariohai que estaba sentado sobre 13 sillones de oro. Y uno dice, claro, si yo quiero entender esto literalmente me vuelvo loco. Porque primero estoy en un mundo espiritual donde está el oro. Y si hay alguien que está sentado sobre sillones, ¿cómo hace alguien para estar sentado sobre 13 sillones? Tendrían que ser 13 instancias de ese alguien. O 13 instancias de un único sillón. Y no vamos a entrar en eso ahora porque hay infinidad de secretos. Hay un túnel de secretos para abajo. Porque son justo 13 y 13 es uno, como sabemos. Es la completitud más absoluta. Y todo lo demás. Pero eso es lo que se encuentra. Y voy a completar, esta anécdota es mucho más larga. Pero la voy a completar solo con ese primer diálogo inmediato que hay. Rabi Shimon Bariohai le pregunta, ¿Tú eres Bar-Libay? Bar-Libay era el apodo que tenía Rabi Yoshua Ben-Levy. Bar-Libay en arameo es lo mismo que Ben-Levy, hijo de Levi. Entonces le pregunta Rabi Shimon Bariohai, ¿Tú eres Bar-Libay? Sí, soy yo. Y le pregunta Rabi Shimon Bariohai, ¿En tus días, a lo largo de toda tu vida, ¿Se vio alguna vez el arco iris? Paréntesis. ¿Qué quiere decir esa pregunta? La generación en que se ve el arco iris es una generación que no tuvo ningún tzadik de los grandes de Vera. Porque el arco iris no es una buena señal. El arco iris es la señal que ve Noah, de que no va a volver a haber un diluvio. Sino que cada vez que la humanidad ha llevado la realidad a un punto en el que debiera volver a haber un diluvio, en vez de un diluvio, hay arco iris. Para que sepas que está todo mal. Un diluvio como ese no va a haber. Pero tampoco vamos por el buen camino porque hay un arco iris. Que viene a advertirte que sería el momento de un diluvio, justo ahora, en cinco minutos y sin arca. Se le pregunta a Rabi Shimon Bariohai, en cuya generación no había habido arco iris. A Barlibai, ¿Hubo en tu generación arco iris? Y Rabi Yeshua le contestó, Sí, hubo. Y le respondió Rabi Shimon Bariohai, Entonces tú no eres Barlibai. Y tenemos que entender por qué él sí es Barlibai. Y la verdad es que en su generación no hubo arco iris. Pero Barlibai es también humilde. Y no quiere atribuirse ese mérito. No quiere que la conversación siga en alabanzas a él, que por su mérito no hubo arco iris durante todo el tiempo de su vida. Prefiere decir, sí hubo eventualmente. Ya está, déjame tranquilo. No he venido aquí para autogravarme a mi hija.